La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Damián Cepeda, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Damián, buenos días en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muy buenos días, con mucho gusto en saludarlos. Y gracias por aceptar esta charla para conocer, para compartir con el auditorio lo que va del próximo Consejo Nacional del Partido y el futuro que le depara al blanqueazul. ¿Qué esperan los panistas del próximo Consejo Nacional? Pues mira, hemos estado teniendo distintos encuentros después del proceso electoral. Un proceso electoral donde evidentemente no tuvimos el resultado que esperábamos. Y hemos estado haciendo un diagnóstico profundo, una reflexión interna fuerte, para escucharnos entre todos y poder tener claridad sobre las causas que nos llevaron a este resultado para poder seguir adelante, levantarnos, y que el Partido Acción Nacional le siga siendo útil a México. En ese sentido tuvimos ya reunión con dirigentes estatales, después tuvimos reunión de la Permanente Nacional, que es como el máximo órgano ejecutivo, y ya tuvimos este pasado sábado el Consejo Nacional, que es el máximo órgano consultivo en el país del PAN. Un órgano donde están alrededor de 370 personas. La gran mayoría de ellas, los vitalicios, es decir, los que tienen toda la vida, pues la gran mayoría de ellas personas electas directamente por los militantes. Es decir, es un órgano muy representativo. Y lo que se hizo ahí fue analizar precisamente el proceso. Yo inicié con un mensaje en donde hablo de algo que creo profundamente, que es toda victoria y toda derrota siempre es multifactorial. Es decir, no se debe a un solo motivo, pues, el tener un resultado. Son varios los factores que hay en él. Creo que dentro de los factores internos, que los hay internos y externos, pues tenemos que hacer toda una revisión de las decisiones que tomaron, en el interior del partido, de la erigencia, de la campaña, en fin, de diversos liderazgos, incluyendo los métodos, el frente, la unidad, en fin, muchos temas. Pero sí creo que también tenemos que hacernos cargo de algo que existe en el sentimiento de la ciudadanía. Y yo lo que les decía era, pareciera que la pregunta central es, porque si esta evidentemente fue una elección de cambio y el Partido Acción Nacional presentaba una alternativa de cambio, no fue el PAN quien encabezara ese anhelo de los ciudadanos. Y creo que la respuesta, pues, es profunda. Y tenemos que hacernos cargo de esos motivos, como cuáles. Por ejemplo, nos salía mucho en los estudios de opinión, pues este sentido de la ciudadanía, con un silogismo muy simple, de decir, a ver, el PAN ya gobernó, el PRI ya gobernó, y mi vida sigue igual o no ha tenido cambios, digamos, significativos. Por lo tanto, quiero algo distinto. Eso existía en el ambiente antes de la elección. Yo sinceramente creo que no es real, porque, pues, empezaba Andrés Manuel ya había gobernado aquí la ciudad. Segundo, creo que hubo grandes, digamos, avances con el PAN gobernando. Pero más allá de lo que yo opine, la realidad es que es una perfección de la ciudadanía y que se trata, no sirve de nada negante de ello. Segundo, por ejemplo, temas que se me vienen a la mente. El PRI, este concepto que acuñó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que, pues, tiene razón y si existe, pues. O sea, me duele decirlo, pero, pues, claro que existe. O sea, sí hubo particularmente dos ejercicios que nos hicieron parecer como lo mismo. Uno legítimo y uno ilegítimo. El legítimo es el Pacto por México. O sea, ¿por qué digo legítimo? Porque era positivo. O sea, yo mismo era parte del Congreso. Aprobamos reformas que creíamos positivos para el país, sí. Pero eso no implica que políticamente los ciudadanos nos vieron como lo mismo, pues, ¿no? Están gobernando, eso es lo mismo. Y si después vino una terrible opinión de quien estaba gobernando, ya nosotros lo veían muy cercano ahí, pues, nos llevaron junto con el rechazo que le tenían. Esa es la legítima. Pero la legítima, pues, son todos estos pactos que hicieron distintos liderazgos, senadores, en fin, otros actores, de ayudarle al PRI en cosas inconfesables y negativas. Por ejemplo, había quien estaba ayudándole a que impusieran al secretario carnal. Por ejemplo, se pusieron de acuerdo en el Senado, pues, para el tema de la presidencia del Senado. Por ejemplo, se pusieron de acuerdo muchos actores para lastimar a nuestro candidato, para mandar mensajes de debilitamiento al partido. En fin, eso fue operado entre ciertos actores del PAN y el PRI. Pues, entonces, como la gente nos iba a ver como algo distinto, pues, son los mismos, son el PRI. Y, por último, digo, dentro de muchísimas causas que yo le exponía al Consejo, pero sí quiero decírtelo, pues, que creo que aquí debe ser la análisis integral. Pues, nunca se podrá hablar de esta elección de manera objetiva si no se habla de la golpiza ilegal y moral nunca antes vista que le dio el gobierno federal una intervención ilegal a nuestro candidato Ricardo Maez. Yo le sacaba las cuentas y fueron 1.373 notas de televisión, 1.300 alrededor de prensa, con igual número de radio. En total, cerca de 4.000 notas en los últimos meses, negativas, tendenciosas, que partían de una mentira, pues, ¿no?, atacando a nuestro candidato. Y pareciera que es ahí, si tú haces la revisión de los números, se ve muy claro cómo en ese momento lo primero que pasa es que Andrés Manuel se despega. En nuestra interpretación es porque nos estábamos peleando la opción de cambio. O sea, la gente estaba decidiendo si el cambio era Andrés Manuel o era Ricardo Anael. En ese momento venía Ricardo de subir mucho en la pre-campaña, estábamos a 7, 8, 9 puntos del puntero, Andrés Manuel estaba estancado, y ahí es donde nos rompe las piernas, digamos, con la odotiza y despega Andrés Manuel. Parece ser ese momento donde la gente dice, no, el único cambio es Andrés Manuel. Entonces, yo sí creo que todo esto, sumado, por supuesto, a los errores que pudimos haber tenido, que los trató todos con humildad y todo, hay que cambiarlo. Pero yo sí creo que no debemos de quedarnos en análisis simplistas, porque entonces no vamos a cambiar las cosas de fondo y entonces no saldríamos adelante. Sin duda, hay que reflexionar en las causas propias y ajenas de la derrota electoral. Sin embargo, después de darle vuelta a la página del proceso, sigue la consigna de renovarse o morir. ¿Cuál es el futuro del Partido Acción Nacional? ¿El regreso a las raíces de la acción nacional, de Gómez Morín, de sus fundadores, o el cambio de cara a este milenio y la reforma a fondo de lo que es Acción Nacional? Pues mira, yo sí creo que en nuestros principios, en nuestra identidad, en nuestra tradición, en nuestra historia, está la solución. O sea, nuestros fundadores crearon un partido político que tenía muy claro que la acción permanente era lo que iba a lograr un cambio de fondo en el país. No un momento, pues. Pero también lo decía el Consejo. Para Acción Nacional, estar en el gobierno no es contingente. O sea, no nacimos solamente para estar en el gobierno. Claro que queremos acceder a él para cambiar la realidad de las cosas, pero nuestro verdadero objetivo es formar ciudadanos y cambiar el país. Entonces, yo sí creo que ahí está la solución, ¿no? Y entre todos también reconciliarnos, pero ser muy claros, hombre, y congruentes, blanco y negro, porque, mira, luego la palabra preferida en los momentos de elecciones y demás, la más mencionada en los discursos es unidad. Es que la unidad para acá y la unidad para allá. Pues yo lo que digo es, sí, por supuesto que tiene que haber unidad, tiene que haber una reconciliación. Es muy deseable. Necesita estar unido al partido para estar fuerte. Pero tiene que ser real. O sea, no puede ser una unidad bastada en un reparto de cuotas o en intereses personales, que son valios y legítimos, por cierto. No en política. Claro que tiene que haber una institución. Pero no debe ser eso lo único que nos mueva. O sea, ¿de qué te sirve, por ejemplo, unidad si no acabas con el PRI? Y ya muy bien, unidad con quien está ayudando al PRI. ¿Cómo, pues? Pues más tarde va a volver a hacerlo o se va a acomodar con este sistema, ¿no? Porque no creo que haya sido nomás porque era el PRI, sino más bien porque era quien estaba en el poder, pues, ¿no? Y eso lo va a seguir haciendo año a PAN. Entonces yo sí creo que, de fondo, pues, tenemos que atender las causas. Y sí, sí creo que la guía deben de ser, pues, nuestros principios y nuestra historia. Habrá una depuración de los prianistas que le dieron la espalda al PAN y a Ricardo Anaya y que de alguna manera apoyaron otras candidaturas que no eran las del blanqueazul por una parte y por la otra la operación cicatriz de los grupos panistas que quedaron dolidos ante esta división que se generó en el proceso electoral. Pues mira, quien, digamos, ya abiertamente estuvo apoyando a otro partido ya salió del partido, ¿no? Ya fueron expulsados. Yo sí creo que no debemos tener tampoco, digamos, como prioridad, ¿no? Una ofensiva en ese sentido. Simplemente, pues, quien abiertamente haya apoyado a otro partido, pues, se causa la expulsa, tiene que salir. Ya está eso en trámite. Pero creo que más bien lo que tenemos que hacer en este momento es, a través del diálogo, tratar de encontrar los consensos que se requieren. Yo estoy convencido de ello. Ojalá logramos ponernos de acuerdo. Si no, pues no hay que tenerle miedo a la democracia. Hay que ir a una elección y que los ministrantes decidan quién tiene que ser el próximo dirigente del PAN. Damián, buenos días. Saluda Marcela Pámanes. Damián, la victoria es, tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Y entonces, a veces es preferible hacer un señalamiento en una persona de manera muy, muy particular como responsable de la derrota. Y creo que aquí la suerte de Ricardo Anaya es techada en función de los resultados electorales. ¿Qué le depara a Ricardo Anaya en el futuro dentro del Partido Acción Nacional? Mira, yo he citado varias cosas. En efecto, pues siempre que hay una elección el principal responsable son pues quienes estaban, digamos, a cargo, ¿no? Dirigencias, candidatos, en fin. Yo decirte lo siguiente. Primero, en el PAN, Ricardo es muy querido. O sea, más allá de los comentarios, digamos, de líderes populares, ¿no? Que están evidentemente en una lucha por poder, pues, ¿no? En términos de quién va a dirigir, en fin, demás. Válida, legítima, política, pues, pero que no hay que perder de vista en estos comentarios que están de muchas maneras cerrados por un interés particular, ¿no? De búsqueda de una dirigencia o demás. O que vienen de conflictos anteriores. Más allá de eso, y por supuesto abierto esa toda la crítica que sea posible, sí hay que reconocer que hoy por hoy el principal liderazgo en el país del PAN es Ricardo Anaya. Él tiene un muy grande anterior del partido. Segundo, se le reconoce su lucha valiente que dio, pues. O sea, todos lo vimos. Cómo luchó contra viento y madea, nunca se rajó. Aguantó una golpiza brutal de parte del gobierno federal. Ya quisieran muchos de los que hoy señalan con una centésima parte que hubieran temblado de miedo algunos y ido a replegar ante el gobierno, pues. Y él aguantó con completa fortaleza y dio la lucha y nunca se dobló. Y eso le hizo el hombre del PAN. Y eso se le agradece. Por supuesto, el resultado no fue el querido. Bueno, pues hay que hacer esta reflexión. Hay que hacer una decisión en términos internos de quién queremos que dirija ahora el PAN y seguir adelante. Ricardo, ¿qué sigue para él? Él ha tomado la decisión de no tener una participación activa en el partido en este momento de dirigente y demás. Va a tener proyectos personales, de academia y demás, pero siempre tendrá un espacio en el PAN porque todos los dirigentes son miembros de todos los órganos del partido y son respetados y escuchados siempre en el PAN. Uno. Dos. Sigue en política. No se está retirando de la política. Simplemente en este momento decidieron participar en la renovación de la ley. Ajá. Entonces, Ricardo, sigue dentro del partido, pero en este momento con más participación en su vida privada académica que dentro del Comité Nacional del PAN. Es correcto. Ajá. Bueno, ya vimos, por ejemplo, cómo Ernesto Cordero fue expulsado del partido y ahora dice que se va a retirar y se va a dedicar a la vida académica. Y bueno, hoy mismo está siendo muy señalado en las redes sociales en relación a aquella declaración famosa que con seis mil pesos se podía vivir. Personajes como él y una playa de personajes más ¿fueron factor determinante en la derrota del Partido Acción Nacional? Yo estoy convencido de la multifactorialidad que les comentaba ahorita. Sí creo que ellos entran en un capítulo que es el PAN y sí creo que hicieron mucho daño. Sin duda. ¿Por qué? Porque pues claro que es más dañino siempre una campaña que desde dentro de tu partido se estén diciendo las cosas imagínate llamando al voto al PRI algunos entrenando para debates al propio candidato del PRI otros cuestionando la honestidad a través de una campaña que el PRI realizó pues junto a nuestro candidato pero desde adentro diciendo sí, sí es cierto presento una denuncia y demás pues claro que hicieron tremendo daño. Eso en términos de la campaña y previo a la campaña hicieron mucho daño también en el legislativo votando o buscando defender temas pues dañinos para el país que la gente pues no veía bien y que lo hicieron pues haciéndole el favor o poniéndose de acuerdo con el PRI pues ¿no? Eso creo que nos vendió de cara al ciudadano como uno mismo. Entonces si la elección era de cambio y la ciudadanía deseaba tener algo distinto y a nosotros nos veían cercanos allí pues sin duda alguna no pudimos ser beneficios. Felipe Calderón ¿cuál es la postura del Partido de Acción Nacional actualmente en relación a las posturas que el propio expresidente tomó durante el proceso electoral? Mira, él es presidente de la República con toda la forma de hacer lo que guste pues es un presidente que creo que tuvo un buen trabajo como presidente obviamente yo en lo personal no digamos considero positivo todo ¿no? La parte de seguridad creo que por los resultados evidentemente no funcionó y algunas de estas cosas más pero en términos generales creo que fue un muy buen presidente no tiene ningún proceso del abierto en el partido y cuando yo respeto a todos los militantes no comparto en lo absoluto los comentarios que ha hecho ¿pero está vivo el grupo de Calderón dentro del Partido de Acción Nacional? Yo creo que sin duda tiene un liderazgo en influencia ¿no? Bueno, como como otros grupos ¿no? ¿Se arrepienten de haber acogido a personajes como Javier Lozano por ejemplo dentro de las filas de Acción Nacional? Pues mira en lo personal no me tocó saber lo que haya pasado en esta dirigencia cuando nosotros llegamos él ya era senador por el PAN y más bien pues a mí lo que me ha tocado es ver esta última etapa y pues sí se fue muy negativa ¿no? Tanto pues que terminó de vocero en la campaña del PRI Exacto Ahora ¿en qué va a quedar la denuncia interpuesta contra Ricardo Anaya en la PGR? Bueno ahí hay abierto un proceso ¿no? Pues mira la verdad las cosas es que hasta que al final después le hicieron el trabajo por ver ¿no? Esa denuncia que por cierto evidentemente no reinaba los temas de prensa y demás pues no había ninguna notificación o no hay no había ningún caso digamos formal pues ¿no? contra Ricardo había toda una ofensiva de parte de la trata de justicia pues lo que espero que pase pues nada en el sentido de que no hay nada de fondo ¿no? él pues es una persona neta que jamás lleva a cabo ninguna conductiva digamos general Ahora ¿qué podemos esperar los mexicanos de Acción Nacional como oposición en el Congreso y qué espera Acción Nacional de un gobierno que regresa a los viejos tiempos del PRI con la mayoría en el Congreso con una con el poder ejecutivo en sus manos con una gran cantidad de gubernaturas de alcaldías de congresos locales ¿qué se espera? Pues mira yo creo que a México necesita una oposición fuerte firme que sea contrapeso sustano en todos los países por supuesto no para oponerse en todo sino para hacer la voz pues que defienda a los ciudadanos en aquello que esté negativo porque no importa que tanta legitimidad tenga el presidente electo por los votos pueden equivocarse de hecho pues ya están mandando mensajes muy negativos yo lo que digo es lo positivo hay que apoyarlo y lo negativo hay que oponernos con firmeza creo que lo peor que sería para el Partido Nacional sería buscar a través de la componela a través del intercambio de temas salir beneficiados creo que sería terrible para el PAN en mi decisión el PAN tiene que ser de una sola pieza congruente firme con carácter con valor apoyar lo positivo rechazar lo negativo y dar el debate para ganar con la razón ¿apoyará Acción Nacional la propuesta de Morena de una comisión bicameral de disciplina financiera para revisar el endeudamiento de los gobiernos estatales? pues mira han habido muchos anuncios en muchos casos de cosas que ya existen se reformó una ley de disciplina financiera y ya existe una comisión bicameral en el legislativo con respecto a ello existe también todo un esquema de alertas y de semáforos aplicando esa ley se resuelve el problema pero que no ha sido aplicada a cabalía Muy bien Damián Cepeda presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos Muchísimas gracias un saludo a todos por allá en el Estado de Uruguay decirles que el PAN se va a levantar y con nuestros principios y con nuestra identidad le vamos a seguir diciendo a México vamos a estar ahí para hacer la voz de los ciudadanos Muchos saludos Igualmente buenos días